El secreto para volverte un mejor líder. De eso vamos a hablar en esta cápsula. Como sabes, mi nombre es Mario Elsner y estoy aquí solamente para compartirte la información que me hubiera gustado que me compartieran a mí mientras yo me iba desarrollando como líder en las organizaciones. Por lo mismo, te pido que te suscribas al canal, le rompas al botón de like y lo compartas con otras personas que piensen o tengan la misma mentalidad que nosotros. No todos van a pensar lo mismo, no todos van a querer lo mismo, pero vemos algunos que sí estamos buscando este apoyo. Y hoy te voy a hablar de cuál es el primer paso para ser un líder extraordinario. Y te sorprenderás. Realmente no se trata acerca de otra gente, se trata de ti. A la primera persona que tenemos que liderear es a nosotros mismos y esa parte se nos olvida. Para eso tenemos uno que ser brutalmente honestos y entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y aunque mucha gente le dice oportunidades a las debilidades, yo no. Yo creo que las oportunidades son otros talentos u otros superpoderes que podemos ir adquiriendo en el camino, que lo llamo seguridad adquirida, que nos van haciendo que aceleremos nuestro proceso. Ejemplo, si yo soy un tipo de ventas, puedo tener fortalezas y debilidades ahí. Pero aprender de mercadotecnia, eso es una oportunidad para clarificar. Entonces hoy vamos a hablar de la parte de liderearte a ti mismo y para eso tienes que hacer una autorreflexión. Y para eso tienes que cuestionarte, tienes que preguntarte ciertas cosas. Y te voy a compartir 10 preguntas, las más poderosas, para que de ahí empieces a construir hacia adelante. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿me estoy convirtiendo en la mejor versión de mí mismo? Y esto no es ninguna otra cosa que competir contra ti mismo. Equivocadamente, mucha gente está viendo qué hacen los demás. ¿Contra quién compites? Compites contra ti. Compites contra tu mejor versión que fue ayer. Trata de competir y avanzar todos los días contra ti mismo. No compites contra otros, compites contra ti. Hace poco yo estaba en una reunión y me preguntaban, oye Mario, ¿cómo te van las carreras? Porque yo corría hace unos años y le decía, muy bien. ¿Y por qué? ¿Pero en qué lugar estás quedando? No es que quede, en qué lugar. Es que yo compito contra lo que hice la última vez que corrí. Y cada vez que yo vaya mejorando, voy, eso es para mí un avance. Y para mí es algo de lo cual yo me tengo que sentir orgulloso. No si corrí lo que corrió un keniano, eso no me importa. Porque yo tengo otra constitución, tengo otra edad, tengo otra ciudad. No puedes competir, los factores son totalmente diferentes. Tratemos de ser mejores que lo que éramos ayer. Pero para eso, tienes que quitar todas las excusas que están en tu cabeza o que a veces te autodices. Y este es un ejercicio de verte al espejo y verte como eres. Pero no te sabotees, pero tampoco te sobrevalores. Sé tú, sé brutalmente honesto. La pregunta número dos que te tienes que hacer va de la mano. Tienes que entender cuál es tu mayor debilidad. Pero esta debilidad, tienes que entenderla que es algo que te está restando hoy en día. Porque hay debilidades que a lo mejor no estás dando lo que pudieses dar. Pero hay unas debilidades que te restan. Ejemplo, yo a veces era muy impaciente. Y eso me generaba un problema con el resto de mi equipo porque no me sumaba, me restaba. Entonces hay que entender que estas debilidades son las cosas que tienes que dejar de hacer. A pesar de que sea una debilidad. La tercera pregunta, ¿eres dueño de tu agenda o la agenda es dueña de ti? ¿Y qué pasa con esto? Que mucha gente vivimos en la abrumación del día a día. Vivimos ocupados. Pero una cosa es que estés ocupado y una cosa es que seas eficiente con tu tiempo o que estés sabiendo priorizar. Entra lo que se llama balance de vida. El balance es un poco complejo porque el balance como el éxito es personal. Para mí balance es dedicarle 10% de mi tiempo a mis hijos de calidad. Eso es para mi balance. Si para mí 50% de mi tiempo es dedicárselo a hacer ejercicio, ese es para mi balance. Lo que tienes que entender es que tienes que tener una inversión de tiempo en las tres cosas más importantes. Incluso cuatro. Pero en este caso vamos a concentrar las tres más que es uno en tu trabajo, en lo que estás, tu profesión, lo que tengas que hacer, parte del día. En la otra que es la familia, en la otra que es la física o la personal. Y la cuarta pudiese ser la filosófica y es un poco más espiritual. Pero yo soy de las personas que tienes que tener un poco de todo, ¿no? Porque entonces no, no hay balance. Si no es que nada más estás trabajando porque después viene el problema de que trabajas y después se lo dedica a la familia. Pero ¿y dónde quedas tú? ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde queda la inversión para ti? Y esa parte es la que muchas veces la gente o los líderes no hacen. Se sacrifican por el equipo. El líder también tiene que pensar en él, en su desarrollo, en su continuidad, en él seguir creciendo. La cuarta pregunta que te tienes que hacer es si trabajarías para un jefe como tú. Y esa pregunta es durísima. Es fácil decirle al de enfrente, pero cuando tú estés en esa posición, ¿cómo lo harías? Si tú quieres llegarle a tu jefe, ¿cómo tú te lo comunicarías? Piensa que tú eres el jefe. ¿Cómo serías tú en versión el líder, en versión el jefe? Visualízate. ¿Qué es lo que tienes que cambiar hoy? ¿Qué es lo que puedes mejorar si tú no eres así? Tampoco puedes exigir. Tienes que empezar a ajustar desde hoy. A mí me pasaba muchísimo que durante mi viaje de liderazgo me cuestionaba y no estaba a gusto con muchos estilos de mis jefes. Pero lo que fui aprendiendo es que yo iba definiendo cómo iba a ser yo, cómo quería ser yo este estilo nuevo. Incluso cometí muchos errores porque yo copiaba los estilos de otra gente y creía que eso era funcional, pero no lo era. Y como decía yo en una de las tantas cápsulas, yo presionaba y decía, ¿por qué presionaba? Porque a mí me presionaron y porque a mí me funciona que me presionen. Pero realmente me gustaba que me presionaran. Pues no, no me gustaba. Yo preferiría que me empoderaran y que me dieran una responsabilidad y que yo diera resultados. Entonces hay que tener cuidado, pero la pregunta es, ¿te reportarías a ti? ¿Serías muy feliz con un jefe como tú? Es una pregunta brutalmente fuerte, pero te la tienes que contestar. ¿Estás construyendo un círculo de poder, un círculo de gente que te sume y no que te reste? Con las personas que inviertes tu tiempo, ya sea dentro de la oficina, fuera de la oficina, en tu vida, te suman o te entretienen. Son tus amigos de Facebook, son tus amigos de Instagram o nada más están buenos para divertirse. Que eso es bueno tenerlos, pero no puedes invertir todo tu tiempo en eso. Tienes que tener círculos de poder, círculos de gente que te agregue valor. El famoso networking o esa construcción de gente en que se puedan hablar temas de crecimiento, de libros, de múltiples experiencias, esos son los círculos de poder. Si tú no hoy tienes un círculo de poder, necesitas empezar a hacerlo, porque eso te va a ayudar incluso a que tengas mejores autoreflexiones como esta que estamos haciendo en este momento. La siguiente pregunta es, ¿asume la responsabilidad de todo lo que tú haces o estás buscando a quién echarle la culpa? Muchas veces a todo lo que nos sucede le echamos la culpa, desde el clima, desde la economía, desde todo. Y siempre hay un culpable. Esto no es como que tenemos que quitarle responsabilidad a otras personas. No, pero también nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Es muy fácil decir, fue culpa de mis papás porque yo fui así, o fue culpa de mi hermano, o fue culpa de cualquiera o del clima, como siempre he dicho. ¿Cuál es la parte de tu responsabilidad? Y esa, hazte fuerte a pechuga y a darle. Como líder, tienes que tener claro en esta siguiente pregunta, ¿contratas bien o contratas a la gente que te complace? ¿O te gusta rodearte de la gente que te hace la barba? ¿Te gusta? ¿Estás contratando bien? ¿Estás contratando lo que necesitas o lo que quieres? ¿O estás contratando a lo que te acomoda? Es muy diferente la forma como tú percibes la contratación. Porque a la hora de reclutar equipos, tienes que tener claro que no es lo que te acomoda a ti. No es los que te lleven o te digan todo lo que tú quieres oír. Son las personas con los talentos, con las personalidades, con el carácter, con el temperamento, con todo lo que conlleva para poder sacar las aventuras adelante. Te rodeas de espartanos y de espartanas. No se te olvide. Ocho. ¿Controlas tu ego o tu ego te controla a ti? ¿Te has cachado? ¿Te has dado cuenta que el ego normalmente sale a la defensiva cuando alguien te está cuestionando? De repente brinca ese gallo que eres tú y tu ego diciendo no, no, no. Porque yo y entonces ni siquiera están terminando de decir algo para que ya le estás queriendo contestar y revirar que lo haces muy bien. O mentalmente le estás diciendo lo que me estás diciendo no tiene sentido. Muchas veces el ego es la defensa. Es la primera defensa contra tus ataques a tu seguridad. El tema es que tienes que tener esa capacidad de escuchar, de absorber y que tu ego esté controladito. Porque el ego es una autodefensa. Tienes que tener cuidado. Pero la pregunta es, ¿te controla él a ti o tú lo controlas a él? Nueve, a estas alturas del partido te tienes que hacer la pregunta más importante es, ¿ya sabes lo que quieres? ¿Ya sabes a dónde quieres ir? ¿Ya sabes cuál es el trazo que tienes? Ey, ojo, no te pido que tengas una visión si tienes veintitantos de cincuenta años. Eso no sucede. Pero sí tienes que tener la posibilidad al menos de visualizarte, sentirte, hacer estos vision boards o tableros donde te ves por lo menos de cinco a diez años. Tú tienes que pensar de ahí para atrás qué es lo que necesitas para llegar. Y eso te va a facilitar a tomar decisiones o a saber si las decisiones están correctas. Ejemplo, oye, yo quiero ser un emprendedor. Tengo veintiocho años y hoy estoy trabajando en un, no sé, en un negocio de diseño. Pero yo quiero tener mi agencia en diez años. Bueno, pero para tener una agencia necesitas administración, necesitas finanzas, necesitas ventas. Bueno, toma cursos, fortalécete, mentores o algo que te ayuden a fortalecer eso que te hace falta para cuando llegues a la posición de tener tu agencia, estés un poco más robusto en superpoderes. Y la última de las preguntas, la décima, es la más importante y la más difícil de contestar. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué quieres llegar ahí en diez años? ¿Cuál es tu motivador? Si tu motivador termina siendo económico, tu motivador se termina siendo superficial, tienes o un problema de que no lo has definido bien, o tienes un problema que estás mal motivado. Pero si tú, por ejemplo, quieres realmente comprarles una casa a tus padres, escárvale un poquito y pregúntate por qué quieres eso. Y realmente a lo mejor la respuesta es porque tú quieres que tus padres estén, que se sientan orgullosos de ti. No es la casa. Lo que estás buscando es que se sientan orgullosos de ti y construye más detrás de eso a que construyes detrás de un bien material o algo que no te agregue, porque puede ser mañana otra cosa y tus papás pueden estar orgullosos de ti, no necesariamente porque les compres una casa o un tema material. Espero que esta cápsula te ayude a que replantees un poquito cómo tú te autolideras y encuentres tu propia personalidad para que vayas construyendo tu propia filosofía. Y entonces sí, a romperla y a liderear a otros, porque ya te puedes liderear a ti mismo. Ahí te la dejo y acompáñame para más liderazgo. Espero que te suscribas al canal, le rompas al botón de like y lo compartas con otras personas como tú y como yo que quieran hacer la diferencia.